¡Suscríbete al canal! ¿Qué opino sobre ese ejercicio? ¡Vamos! ¡Saba! Mi opinión sobre el Insanity ya nos hemos enterado por amigos, por familiares o simplemente en la tele sobre un programa de ejercicios que nos promete definirnos, bajar de peso en cierto tiempo estamos hablando de 30, 60 días o hasta más pero te viene prometiendo que en 60 días vas a estar definido o sea, rayadísimo o rayadísima, tonificada, definida, como lo quieras decir entonces voy a hablar a fondo sobre qué son estos programas de ejercicios, para quién van dirigidos después voy a dar mi opinión si funcionan o no y daré mi veredicto si para qué se debe realizar o para quién definitivamente no es una opción entonces no perdamos más tiempo y vayamos a ver a fondo qué es el programa de ejercicios Insanity aquí está ¿Qué es el Insanity? vaya, yo lo llamo así si de plano levantarte temprano e irte a correr no es lo tuyo cabrón o chava o ir al gimnasio es lo más aburrido porque hay personas que no les gusta ir al gimnasio entonces este es un reto este es un reto llamado Insanity que es, se trata de una serie de videos con ejercicios de cardio bastante intensos, bastante cabrones duran menos de una hora aproximadamente el programa está diseñado para que se pueda hacer todos los días, obviamente pero se debe descansar una semana durante tres meses ahora, el primero que yo tengo conocimiento que primero salió es este tipo es Sean T es el creador y entrenador te va a decir todo, o sea que vayas paso a paso o sea que debes ir haciendo a través de una serie de videos en donde cada actividad debe desarrollarse por intervalos lo que quiere decir esto es que vas a hacer en un tiempo debes de hacer tantas veces puedas saltar, sentadillas, lagartijas, estiramientos lo mejor de esto que se puede tomar es que puedes hacerlo en tu casa esta es una opción viable porque no tienes que pagar por un gimnasio no tienes que esperar a que cierto aparato se desocupe se desocupe, etc, 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 entonces no necesitas ningún accesorio extra también puesto que todo el trabajo lo vas a hacer con el propio peso del cuerpo y obviamente mucha fuerza de voluntad solo necesitas tu pinche tele, un reproductor de video, tu ipad, tu computadora, etc, etc, etc entonces tal como lo indica su nombre este tipo de ejercicios son una verdadera, una pinche, pinche locura así que si no tienes muy buena condición puede que no aguantes ni siquiera los primeros pinches 5 minutos pero no es tanto pedo o sea, tienes la ventaja de hacer los ejercicios a tu propio ritmo o sea, vaya, si ya literalmente estás tirando el bofe así de no mames, cabrón o sea, puedes ponerle pausa, recuperarte y seguir con los ejercicios entonces aquí lo importante es empezar y comenzar de poco a poco al igual que en el gimnasio o al igual que cualquier deporte porque luego de un mes el programa va a ir aumentando de fuerza y las exigencias de los ejercicios obviamente van a ser aún mayores al mismo tiempo obviamente tu cuerpo va a responder vas a tener más fuerza y la resistencia va a ser aún mayor aquí es un punto básico que tengas unos muy buen par de tenis que amortigüen bien, en serio ¿por qué? porque con tantos saltos las rodillas van a pasar factura entonces debes de mantener también una muy buena postura siempre durante las rutinas porque si lo haces mal puedes lesionar gravemente obviamente con esto este programa dice que se tienen muy buenos resultados porque después de 60 días se define el cuerpo se elimina la grasa pero no es muy recomendable para las personas que tienen poca actividad física si ya estás acostumbrado acostumbrado a ejercicios de alto rendimiento probablemente no te cueste tanto trabajo pero si apenas comienzas lo mejor sería que agarres un poco de acondicionamiento y después procedas a hacer este ejercicio este es para los hombres y para mujeres pero Jillian también ha agarrado este mercado de ejercicios en tu casa videos en casa que hagas que te definas este va enfocado mucho más para las mujeres que los hombres entonces Jillian realmente hace la similitud de ejercicios que este tipo pero Jillian va más enfocado en las mujeres pero obviamente va a lo mismo tener fuerza definirte eliminar grasa etc 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 entonces estas son las dos las dos personas que están encargadas en cuanto ahorita o sea en cuanto a este mercado ellos son los íconos a seguir son los íconos que todos dicen sabes que ya termina este video ahora quiero hacer uno más más intenso etc etc entonces esto fue una información a fondo de que son estos ejercicios ahora mi cuestionamiento se podría decir cuestionamiento es este si buscas definirte si buscas tonificarte si buscas eliminar esos kilos de más esta es una muy buena opción porque es un cardio intenso otra opción otra otra que lo veo una opción viable es que no tienes que pagar un gimnasio lo haces en la comodidad de tu casa al ritmo que tú quieras entonces está muy bien se pueden conseguir los videos ya sea comprándolos o cargándolos en internet y ahora sí que sería libre al vendrío de cada quien lo veo más lo veo más como para mujeres en mi opinión lo veo más como para mujeres porque si nos fijamos es muy raro ver en el gimnasio a lo mejor dos o tres pero de diez mujeres es muy raro que estén levantando o mucho peso o que estén haciendo press de pecho o o o o o o o etcétera por qué porque les resulta un poco aburrido en cambio cuando les pones este tipo de ejercicios las motiva incluye y al ver a la entrenadora o al entrenador pues es una meta a seguir obviamente los ejercicios por sí solos si no tienes una dieta no van a funcionar por más que te digan que en 60 días te vas a ver como el güey o como la chava que está en la foto no por favor o sea vayamos siendo honestos no va a pasar si no tienes una dieta es igual que como en el gimnasio si no tienes una suplementación correcta una dieta ideal para tu tipo de cuerpo puedes irte al gimnasio puede estar dos o tres horas no va a funcionar aplica lo mismo en estos ejercicios Insanity que si no tienes una dieta controlada no va a funcionar si te puedes suplementar para este tipo de ejercicios claro que te puedes suplementar claro que lo debes de hacer porque también es un ejercicio de alto rendimiento entonces pero si lo veo más enfocado para mujeres veo más resultados en mujeres el hombre siempre busca obviamente definirse pero aumentar su masa muscular estos ejercicios no son para aumentar masa muscular son para definir son para tonificar son para perder peso entonces no es tanto para crecer muscularmente no lo es si tú como cabrón dices sabes que nada más me quiero tonificar y definir perfecto adelante cabrón o sea es una muy buena opción pero lo veo más oportuno lo veo mejor para las chavas o sea es un ejercicio bastante demandante que las va a hacer bajar de peso y definirse hay una chava que tiene un canal se llama Nancy Jiménez les voy a poner la información de ella aquí abajo es increíble la transformación espectacular que ha tenido en su cuerpo alrededor de aproximadamente un año fue subiendo sus cambios y la verdad son impresionantes obviamente ella aún lo dice en sus videos no solamente fue el ejercicio llevó una dieta que le costó claro porque a todo mundo nos cuesta hombres y mujeres y también se suplementó pero al ver ese tipo de resultados como el de ella si motivan realmente dices si se puede o sea lo llevó no lo llevó lo llevó un límite en el que se ve muy muy bien entonces les voy a dejar la información de su canal aquí abajo en la parte de la información para que la vean chequen cómo ha sido su transformación incluso ella sube videos de estos programas haciéndolo los ejercicios obviamente ya no no se escucha de fondo ni la voz de Gillian ni nada de eso porque tuvo problemas de copyright etc pero si es un un vaya lo veo como una opción o sea para mujeres en mi opinión lo veo para mujeres y Nancy Jiménez es un resultado que se ve ahí está ahí va poniendo las fechas y ahí está o sea no se puede mentir si funcionó durante un año se vieron los cambios pero de ahí a decir 60 días como que si está medio vaya la mercadotecnia es poderosa entonces en mi directo es eso si funcionan va enfocado más un poco más a las mujeres y los resultados van a ser estos definir tonificar y baja baja de peso importante entonces ese fue mi review de que opino de los ejercicios en Sanity no se les olvide cualquier duda cualquier pregunta ahí va mi correo si te gustó el video regálame un like en el botón que está aquí abajo muy bien compartan debatan si aún no estás suscrito pues que chingados esperas y recuerda que todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente